Por ella, por ella Quiero tomar, a desecho acarés, me pucay, arragán Quiero tomar, a desecho acarés, me pucay Arriba Quiero tomar, a desecho acar Sic, me pucay Quiero tomar, a desecho acarés, me pucay Arriba las cervecitas, arriba 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 ¡Arriba! ¡Arriba los vacilos! ¡Arriba los vacilos! ¡Arriba! ¡Para el presidente Edgar Silenco Baltasar! ¡Para el secretario Sanlo Iván Arroyo Ramírez! ¡Salud! 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 ¡Para la tesorera Rosa Segura Reyes! ¡Para el fiscal Walter Montalvo Torres! ¡Y la boca recinto y nos troza pausa! ¡Salud! 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 ¡Y eso sí! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Baila! 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 ¡Cintura! 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 ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Salud! 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 ¡Dale! 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 ¡Zapatea! 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 Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba, las chicas solteritas en mi grana, no déjate. San, 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 se mateadito, san, 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 se mateadito, san, 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 se mateadito. San, 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 san. Para que eme esta el Guadadило, con mucho cariño. Arriba, arriba. Criti Ana, arriba, arriba, arriba. Sigue. ¡Ay, ay, ay! ¡Familia y corazón! ¡Vamos! ¡Y cómo bailamos a las mujeres! ¡Eso baila de corazón! ¡Dale, dale! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Atención a la que arriba! ¡Tres, tres, setas! ¡Novecientos, setenta y uno! ¡Por favor! ¡Está atranjado para movilizarse! ¡A respirar los brazos! ¡Qué bonitas canciones! ¡Y el día de hoy lo cantamos, Gloria! ¡Para la gente bonita de Ristrana! ¡Salud, salud! ¡Arriba las cervecitas, arriba! ¡Arriba los brazos, arriba! ¡Con la línea! ¡Gracias! ¡A ver a la gente bonita de Ristrana! ¡Oye! ¡Suscríbete! ¡A ver a la gente bonita de Ristrana! Los amores interesados Así como Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud ¡Ganale, gane! Cintura, 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 cintura ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Ganale, gánale, 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 gánale! ¡Ara mis amigos cerveceros! ¡Arriba los cheleros, arriba los cheleros! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Guasto lleno! ¡Guasto lleno! ¡Se pide ahí, se pide ahí! ¿Y dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Hasta arriba, gente! ¡Hasta arriba! ¡Atención, Edgar, al chilaito, al escenario! ¡Hasta arriba, 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 arriba! ¡Salud, salud, salud! A ver qué pasó... ¡Atención! Nosotros estamos seguros con el guía.